Na 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 Un avión llegó Oh 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 Yeah Un avión llegó Y el Brasil acordó A esperanza, a divestad y a gigantesca Y ahora podemos ver un futuro mejor Un avión llegó Oh 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 Y el Brasil acordó A esperanza, a divestad y a gigantesca Y ahora podemos ver un futuro mejor El mito llegó El mito llegó Conferir el buen eco Un, 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 un El pueblo ya cansó de mentiras Tanta falacia sin hipocresía Nos tenemos que continuar claramente con suerte Que defiende el Brasil acima de su interés Una nueva onda tomó cuenta del Brasil De forma espontánea como nunca se vio La honestidad volviendo Llegando a cena Por eso Bolsonaro reclamando Onde llega? TV, rádio, revista, jornal Artistas, apores da Globo Passo mal Passo mal